¿Qué es rollo amigos? Bienvenidos a este video. Este es el tutorial de la canción La Víctima. Esta versión es con la banda punto medio para que la vayan a escuchar y sea más fácil que saquen los adornos y todos los arreglos. En esta canción llevaremos unos solos de trombón. Para empezar, esta canción está en el tono de Si menor. Para este tono llevamos la armadura del tono de Re mayor. Llevamos el Fa sostenido y el Do sostenido. Vamos a comenzar con la primera cuerda. Comenzamos unísono, así que las tres cuerdas van a dar exactamente las mismas notas. La, Si, Si. Metemos un Si bemol. La, Si, Si. La segunda cuerda también lo puede dar a esta altura. Y la tercera la podemos hacer abajo. Así comienza y pegadito comienza el solo de trombón. Do, Re, Do, Si. Si, Si. Si bemol y Si natural. También esa parte es unísono. Lo que sigue ya es cuerdeado. En la primera cuerda vamos a dar Si, 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 Do, Re, Do, Si. Eso vamos en la primera cuerda. Así queda la primera cuerda. En la segunda cuerda. Si, Si, La, Si, La, Fa. Y para la tercera cuerda. Si, Si, Mi, Fa, Mi, Re. Así queda la parte de la entrada. Y ahora vamos con el solo de trombón. Fa, Do, Do, Si, Si. Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Re, Re, Do. do 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 si la 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 si do si la sol sol fa 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 la sol fa 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 la 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 do 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 fa en la última subida fa fa primero fa sostenido y después fa natural fa 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 después la la metemos la bemol la natural primero metemos la natural y la bemol la 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 después do sostenido natural y do sostenido do 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 fa vamos a darle al solo completo y así queda la parte de la entrada el primer adorno es unísono en la primera parte al último abrimos cuerda en la primera cuerda vamos a dar si esa primera nota es unísono las tres cuerdas vamos a dar la misma si después si 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 bemol o la sostenido también esas dos notas son unísono esta parte ya es cuerdeado en la primera cuerda vamos a dar do re do si y en la segunda cuerda la si la fa y en la tercera cuerda mi fa mi re este es el primer adorno que hacemos vamos con el siguiente el siguiente adorno es unísono completamente en las tres cuerdas damos lo mismo y en las notas son fa fa do fa fa do fa así queda este adorno en la primera cuerda y la segunda lo pueden dar a esta altura Y ya la tercera cuerda la hacemos abajo Y enseguida repetimos el primer adorno Este adorno lo repetimos Como les digo, la primera nota es Si, esta nota es unísono Si, tarán También esta parte es unísono Si, si, do, re Aquí abre cuerda Do, re, do, si Después repetimos otra vez este mismo adorno Si, 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 do, re, do, si Este adorno lo volvemos a hacer En la primera vuelta se hace tres veces Estos son todos los adornos que llevamos Para repetir la parte de arriba otra vez Hacemos lo mismo Y nos pasamos con la parte del final Para la parte del final Hacemos lo que hicimos en la mera entrada Hacemos esta parte igual Y nada más para el final Vamos a hacer las notas más lentas Y así es como terminamos La, si, si, do, re, do, si Y así terminamos en la primera cuerda Para la segunda cuerda La, si, si, tarán, tarán Si, si, la, si, la, fa Así terminamos la segunda cuerda Y para la tercera La, la, si, tarán, tarán Si, si, mi, fa, mi, re Vamos a darle la segunda Y la tercera se escucharía así Así quedó el tutorial de la canción La víctima, amigos Para que vayan a escucharla Espero que este video les pueda ayudar No se olviden de escuchar la canción Porque pues va a ser más fácil entenderla Y pues bueno, está sencilla Porque repetimos prácticamente Los mismos adornos siempre, siempre Se hacen los mismos Y pues bueno, espero que te sirva este video Si es así, ayúdame compartiendo Dándole like, comentando No te olvides de seguirme en mis redes sociales Y pues bueno, nos vemos en el próximo video Saludos No te olvides de seguirme en mis redes sociales